Bienvenidos a este nuevo encuentro. En esta oportunidad vamos a hablar sobre TCP-DAM. TCP-DAM es el rey de los sniffers de tráfico de red. Un sniffer de tráfico de red es un software que se encarga de leer el tráfico de la red y mostrarnoslo en algún formato específico. En el caso de TCP-DAM es un sniffer genérico, lo que significa que cuando nosotros capturemos tráfico de red no vamos a estar capturando algún tipo de información específica del tráfico de la red, como pueden ser passwords, como pueden ser imágenes, URLs y demás, como si lo hacen otros sniffers particulares. En el caso de TCP-DAM es un sniffer genérico, lo cual nos va a permitir a nosotros capturar todo el tráfico de la red y luego filtrarlo para poder buscar algún tipo de dato particular dentro de esa captura. El TCP-DAM tiene dos grandes partes a la hora de configurarlo, a la hora de lanzar este sniffer. Por un lado tenemos opciones o modificadoras que nos permiten modificar el tipo de tráfico, cómo vamos a ver nosotros la salida o cuán exhaustiva va a ser la salida que vamos a ver por terminal. Cabe destacar que TCP-DAM es un sniffer de tráfico de línea de comandos. Y por otro lado disponemos de una serie de filtros avanzados para permitirnos buscar algún tipo de tráfico específico dentro de las capturas en general que hace TCP-DAM. En este capítulo vamos a centrarnos únicamente en las opciones que nos permiten ver algún tipo de información particular dentro de la captura de tráfico. Y en otro capítulo siguiente hablaremos sobre estos filtros de tráfico para poder buscar algún tipo de paquete particular dentro del tráfico que circula por nuestra red. Pasemos entonces a la práctica. En este caso yo ya tengo instalado TCP-DAM en esta interfaz de red, en este sistema operativo. Podemos instalarlo en general desde los repositorios del sistema operativo, con Pacman, con Adaptitude, con apt-get, con Joom, etc. dependiendo de la distribución en la cual estemos trabajando. Si nos fijamos, con el comando IPA vamos a poder ver en este caso cuáles son las interfaces de red que disponemos en nuestra computadora. En mi caso dispongo de la interfaz de red ETH0 con la dirección IP 192.168.1.10.24 que es la que me entregó el router. Esta dirección es importante para interpretar desde qué nodo y hacia qué nodo va dirigido el tráfico. Entonces podemos saber si el tráfico está saliendo de mi máquina hacia internet o el tráfico está llegando desde internet hasta este ordenador. Por otro lado, el nombre de mi equipo en este caso es Cryptos. También vamos a verlo en TCP-DAM dependiendo del tipo de filtro que utilicemos. Vamos a hacer una captura simple. El modificador menos I nos permite únicamente filtrar el tráfico de la interfaz ETH0. Si damos Enter, vamos a ver que empezamos a capturar tráfico. Con Control-C podemos cortar esa descarga. Si vemos, nos muestra por cada una de las líneas que nosotros estamos analizando nos muestra el tipo de tráfico en particular, la dirección de origen, la dirección de destino y algunos parámetros adicionales que incluso nosotros podemos extender. Si nos fijamos, tenemos una estampa de tiempo que indica cuándo fue capturado ese paquete. El tipo de tráfico en este caso es un paquete IP, aquí tenemos tramas de ARP. El host de origen del paquete, en este caso es mi host Cryptos. Punto. Y el puerto de origen de ese paquete IP, es el puerto de capa de transporte. El puerto 45596 en este caso. El símbolo mayor indica el sentido en el cual está circulando este paquete. Es decir, es un paquete que ha salido desde mi ordenador con ese puerto de origen y se ha dirigido a este ordenador con este puerto de destino. Como podemos ver, algunos puertos aparecen con nombres, otros aparecen con números. Los puertos bien conocidos, generalmente puertos menores al número 1000 como el domain, por ejemplo, es el puerto número 53 lo vemos con nombres porque TCPAM hace la resolución directa de esos nombres. Lo mismo ocurre con los nombres de host. Por eso a veces la captura puede ser un poco lenta si es que lo estamos visualizando a través de los nombres. En este caso, el puerto 45596 es un número y no está asociado, no está mapeado en ningún nombre. Vemos también algún tipo de información adicional. En este caso, es una consulta a un registro PTR es una resolución inversa al DNS. Analicemos otros tipos de paquetes. Si nosotros quisiéramos tener una captura más ágil podríamos utilizar la opción menos nn. Son dos n ya que una n nos permite evitar que el TCPAM resuelva el nombre de puertos y otra n nos permite evitar que el TCPAM resuelva el nombre de host. Es decir, si nosotros capturamos tráfico en este sentido la captura va a ser mucho más fluida como se puede ver en pantalla. Y además, vamos a ver que ya no aparece el nombre cripto sino que aparece el nombre, la dirección IP de mi máquina, el puerto de origen, la dirección IP del host destino y el puerto de destino. En este caso particular, puerto 443 es un HTTPS. Y vemos alguna información adicional que tiene que ver con TCP, con cabeceras de TCP, con cabeceras de IPs y algunos otros datos. Si nosotros quisiéramos analizar alguna captura corta, por ejemplo, como nos viene bien en este caso a nosotros, para este pequeño ejemplo, podríamos decir que capture únicamente tres paquetes o tres tramas que pasen por la red. Aquí vemos, por ejemplo, las tres tramas que han viajado por la red en ese momento. Eso se hace con la opción menos c, menos c y el número de tramas. También, como podemos apreciar en la ayuda, nos permite a nosotros TCPAM tener una salida más explicativa, más extendida en cuanto a cantidad de datos, utilizando las opciones menos b corta y menos menos b corta. Veamos, por ejemplo, menos b corta. Vamos a capturar más paquetes. Ahí hemos capturado más paquetes y esta captura ahora nos muestra más información. Tenemos tres líneas, básicamente. Dos líneas por cada uno de los paquetes que han sido capturados. En este caso, la estampa de tiempo, el paquete, y agregamos información adicional de cabecera de capa 3, en este caso, cabecera del protocolo IP. Luego sí tenemos las direcciones de IP origen y destino con sus puertos de capa de transporte y algunos de los campos propios de capa de transporte. En este caso, estamos hablando de una capa de transporte TCP. Tenemos los flags, tenemos los números de acknowledge, los números de checksum, verificaciones si es correcto o no, esto lo hace el TCP DAM automáticamente, tamaño del window, y algunas opciones adicionales propias de la cabecera del TCP. ¿Qué otros campos, qué otros datos podemos llegar a analizar con TCP DAM? Imaginemos, por ejemplo, que quisiéramos ver la cabecera de capa 2, la cabecera MAC, para poder analizar las direcciones MAC de origen y destino en el caso de que estemos capturando tráfico en una red local. Esto lo podemos hacer con la opción "-c". "-c", para mostrar el tráfico Ethernet. Ahí vemos, por ejemplo, que por cada captura que tenemos, también nos agrega las direcciones MAC de origen, MAC de destino, con la misma sintaxis, en el sentido del envío al tráfico, algunos datos propios de la cabecera de Ethernet, en este caso, el EtherType es el 0x0800, que indica que encima del Ethernet estamos llevando un paquete IP, y algunos datos adicionales. Luego, las direcciones origen y destino, tal cual lo hemos explicado en la captura anterior. Por supuesto, también podemos ver el hexadecimal del contenido de cada uno de los paquetes, con la opción "-x". En este caso, podemos analizar el hexadecimal de cada paquete, algo útil, por ejemplo, para análisis de tráfico, versión del protocolo 4, esto, para quien haya leído algo sobre cabeceras IP, sabrá que los primeros 4 bits hacen referencia a la versión del protocolo, los siguientes 4 bits, donde vemos un 5, hacen referencia a la cantidad de words, de 4 bytes, del tamaño de los paquetes IP, en este caso, son 20 bytes. Y así tenemos, en formato hexadecimal, direcciones IP de origen, direcciones IP de destino, y contenido de tráfico, con todos los campos de las cabeceras IP y cabeceras TCP. Si quisiéramos, además, analizar el contenido ASCII de lo que viaja en la red, suponiendo que, por ejemplo, estamos traficando información en texto plano, podríamos usar la X mayúscula. La X mayúscula, además de mostrarnos el contenido en hexadecimal, nos permite ver el contenido también en ASCII. En este caso no se ve, porque es tráfico cifrado, pero, podríamos tener algún paquete, que interactúe con algún protocolo de tráfico no cifrado, como HTTP, por ejemplo, donde nosotros veríamos directamente, el contenido de texto que va viajando, en ASCII. Otras opciones interesantes, son, por ejemplo, la A mayúscula, para únicamente ver, el contenido en ASCII. Si no nos interesa el tráfico en hexadecimal, podríamos analizar únicamente, el contenido en ASCII, por ejemplo, para buscar algún dato sensible, como una password, como alguna cadena particular, dentro de esta captura. Y por último, tenemos algunas opciones extra, que nos van a permitir a nosotros, trabajar con archivos de captura, de TCP. TCP trabaja con la biblioteca, LivePackup del sistema, la biblioteca de captura de tráfico, por lo tanto, podríamos nosotros escribir las capturas, en bibliotecas, en tipo de archivos, pk. Hagamos, por ejemplo, una pequeña captura, utilizando la opción, menos, w, minúscula, en, barra, tmp, barra, captura, punto, pk. Esto, ¿qué va a hacer? Va a ser que todo el tráfico, de la red que nosotros estemos capturando, en este caso, los 30 paquetes que yo había, destinado, se guarden en formato pk, en el archivo, barra, tmp, barra, captura, punto, pk. Si nos fijamos, el archivo captura, punto, pk, es un archivo, de tipo, captura, de tcpdam, y nosotros luego, podemos analizar el contenido, de ese archivo captura, que por supuesto, no está en un formato ASCII, común, podemos analizarlo, utilizando, el mismo tcpdam, leyendo, leyendo el contenido, del archivo, captura pk, en este caso, vemos el contenido común, pero, las mismas opciones, que utilizamos recién, podemos ahora, aplicarlas, a nuestro, archivo de captura pk, ahí por ejemplo, vemos el contenido completo, con la opción, menos x, menos e, por ejemplo, para ver las cabeceras, también, en, en la capa 2, MAC de origen, con MAC destino, y demás, es decir, nosotros, podríamos tranquilamente, en una computadora, dejar capturando tráfico, y guardándolo, en archivos de tipo, pk, y luego, tranquilos, utilizar el mismo tcpd, que usamos para guardarlo, para analizar el contenido, de estas capturas de tráfico, y buscar información, que a nosotros, nos pueda interesar, en otra oportunidad, entonces, hablaremos sobre, como podemos hacer con tcpd, para ver cierto tipo, de tráfico específico, y no levantar, todo el tráfico, que pasa por la interfaz de red, es decir, tráfico de alguna IP determinada, de algún protocolo, o de alguna combinación, de IP y protocolos, y algunas otras características, que nos puedan llegar a ser útiles. Gracias. 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 Gracias.